Vacílatelo Con ganas de hacer aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumba en tus ojos Soñé Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Hoy tengo ganas de hacer aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del cielo Díxame el master mix Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Y una mirada tuya Soñé Soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Soñé 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 Gracias.